Tirando las berenjenas que no se han vendido en las cooperativas, regalándolas. No nos queda de otra. Aquí nos encontramos regalando las berenjenas. Toma, Antonio, que salga. Tú también regalándolas. Regalándolas, si esto es una pena. 15 o 20 céntimos, ni para cogerlas, porque es mejor regalarlas. Si esto es leche, es mejor regalarlas. Pero con el suelo hoy. Tomates, pepinos, tú al suelo. Mamma mia. Con el suelo. Esto no tiene solución. Yo le veo la quiebra a esto igual que a la naranja y a la uva. Tomate, verde, sin vender. Y todo sin vender. Y lo que han vendido a 40 céntimos. Aquí estamos en un acto reivindicativo. A ver si alguien nos ve a algún político y en las elecciones, después de las elecciones, le da por apoyar al campo. Venga promesa, venga promesa. Y aquí resulta que nos vamos a morir de hambre. Y los grupos no dan lo que a ellos les sobra. ¿Sabes? Lo que a ellos les sobra. Las corridas, lo que a ellos les sobra. Pues claro. Primeramente ellos. Pagan sus gastos, pagan sus cosas, lo que les sobra, pues para el agricultor, las migajas. Y es normal. Esto es lo que hay. Bueno, ya está. Bien villalos.